En el segundo periodo hay que comenzar un tercero, pero ya no ajustan las 10 semanas que tenemos para un tercer periodo. Aquí la posibilidad es que un tercer periodo solo es posible si terminas en enero. Esa es una valoración que yo he hecho de manera inconsulta con las otras autoridades universitarias. Lo que he planteado es que como ya estamos a un poco más de 20 semanas de que termine el año, digamos, académico, no, el año lectivo en general, ya no hay tiempo para terminar este segundo periodo y tener un tercer periodo, a menos que este tercer periodo llegue hasta mediados de enero, por lo menos. Lo que va a significar que los docentes estén de acuerdo con sus vacaciones diferidas en otros momentos. Pero eso todavía no es una decisión. Yo lo he planteado tal vez como la única posibilidad que estamos viendo, pero no la hemos visto todavía en consejo universitario. Quiero decirles que no es oficial esta posición, sino que si queremos tener un tercer periodo, por lo menos de 10 semanas, que es lo mínimo que puede ser un periodo intensivo, este tendría que llegar hasta enero, porque ya no nos ajustan las 21 o 22 semanas que nos hacen falta para que concluya este año.